Hoy han venido a la cadena SER Blanca del Rey y Armando del Rey, dos de los artificios de los responsables del Corral de la Morería, un tablao flamenco con restaurante que acaba de ganar su tercer Sol Repsol, la máxima distinción de esta guía gastronómica y les hemos invitado para hablar de ello. Bienvenidos, gracias Armando y Blanca. Bien hallado. Gracias Carlos. El Corral de la Morería tiene una historia larga, 70 años en Madrid dando de comer y haciendo disfrutar a la gente de los espectáculos. ¿Cómo empezó el Corral de la Morería? Bueno, fue una idea vanguardista que sigue siendo vanguardia de mi marido que fundó un concepto y una idea que era revolucionaria. Entonces lo inaugura Pastora Imperio, por ahí han pasado Antonio Gades, Mario Maya, La Paquera. Es decir, la creen de la creen del flamenco, las grandes figuras pasaron y siguen pasando. Es decir, que es lo que mis hijos han seguido manteniendo, ese nivel artístico. Y a nivel gastronómico, pues lo mismo, porque mi marido venía del mundo de la gastronomía también. Su pasión era el flamenco, pero también le encantaba la gastronomía, ¿no? Y tenía esa idea que ha sido, pues en aquel tiempo, era fusionar la cocina española con la francesa. Y ahora, pues ellos son los que buscan al cocinero más icónico y lo han traído al Corral. Y por eso es que tenemos una cocina única, ¿no? ¿Qué se comía en el Corral de la Morería en los años 50, en los años 60? Pues eso, pues la langosta termidor, la bullavesa, la salsa bullavesa, la exquisitez de la época, ¿no? Y allí va la duquesa de Alba, es decir, toda la sociedad de aquel momento que pasaba y sigue pasando por el Corral de la Morería. Porque, claro, Morería es un icono. Claro, sorprende, viéndolo un poco con perspectiva histórica, porque estábamos en la posguerra en esa época, ¿no? Había mucha gente en Madrid que pasaba hambre. Ahora también hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, hay colas en los bancos de alimento. Pero quizá en los años 50 como que sorprende más que hubiera un sitio en Madrid con esos lujos, ¿no? Claro, yo en el 56, como puedes comprender, no estaba en Madrid, era una niña, estaba en Córdoba, ¿no? Y ya le hablaban a mi marido de que hay una niña en Córdoba, hay que... Pero claro, por la edad... Yo debuté con 14 años y con una autorización de la iglesia y del sindicato de la época. Es decir, que imagínate cómo era aquello, a las 12 de la noche yo ya no podía estar en el escenario, yo tenía que estar en mi casa. Y bueno, pues era... Me preguntabas por la clientela que había. Pues como en todas las épocas de la historia, pues había esa clase más reducida, pero había una clase media, ¿no? Y luego una clase media alta y luego estaban los ricos. Bueno, pues esa era la sociedad que iba al corral. Claro, los pobres... Como en mi caso, pues no teníamos acceso, ¿no? Yo era como... Venir a Madrid de Córdoba era como cruzar el Pacífico, ¿me entiendes? Era una aventura, ¿no? Llegamos a Madrid con un miedo tremendo porque no habíamos salido de Córdoba nunca, ¿no? Y todo era así, ¿no? Era gestas que se hacían en aquel tiempo las familias que, como en mi caso, pues no teníamos economía y que todos mis hermanos trabajábamos para sacar la familia adelante. Y venir a Madrid, pues era toda una odisea. Armando, tu padre montó un restaurante con tabla al flamenco, que era su pasión, pero tu abuelo ya tenía un restaurante en Madrid que se llamaba Riscal, que de hecho era el local que actualmente ocupa Coque, ¿no? Sí, sí, sí. Y me contabas una historia muy curiosa de paellas que se exportaban en avioneta. ¿Cómo es eso? Pues tú fíjate que ellos siempre estaban probando cosas y, bueno, uno de mis tíos, Alfonso del Rey, que más conocido como Alfonso Camorra, quería hacer la mejor paella de Madrid. Y entonces a Luis Aznar, que era uno de los amigos de mi padre que estaba ahí, le dijo, oye Luisito, vete a, creo que era uno de los grandes restaurantes que había por la época, creo que era Horcher o alguno de estos, y te traes una paella, le dices que es para mí. Entonces se llevó una paella y entonces le dijo al cocinero de Riscal, haz ahora mismo una paella. Y hicieron una cata ciegas de paellas. Y decidieron que estaba mejor la de Riscal. Entonces dijo, esta va a ser la mejor paella del mundo. Y a partir de ahí empezaron a promocionar las paellas en anuncios y tal. Y no sé de qué forma llegaría esa noticia internacionalmente. Y empezaron a exportar paellas al extranjero que se iban en avionetas, que salían de cuatro vientos, con cocineros, mi padre, mi tío, todos en el avión. Al Vaticano, al Festival de Cannes, se llevaron 400 paellas. Madre mía. Te puedes imaginar. Y además que está en la prensa. Nosotros tenemos los recortes de prensa con eso, ¿no? Claro, no nos inventamos nada. Podemos probar todo. Nos contaba mi padre, bueno, pues con las tormentas, las avionetas, todos ahí desparramados por dentro del avión. Unas peripecias tremendas. Vamos a dar un salto en el tiempo porque hemos empezado remontándonos a los orígenes y a la cocina del Corral de la Mororía en los años 50. Vamos a hablar de la cocina en 2023 con un chef que se llama David García, que es el que os ha llevado a la cúspide de la Guía Repsol. Vamos a escucharle. Al principio choca mucho y es muy curioso, pero no se acaba nunca de normalizar porque es muy especial y es muy atípico y no es común, ¿no? Juntar el arte, la cultura y la gastronomía dentro o debajo del mismo techo. Todas las noches les tengo, todas las noches les veo, todas las noches les escucho y me gusta. Me gusta verles en directo, me gusta estar sentado con ellos hablando, me gusta escuchar música, me gusta. Todo lo que conlleva el pack, el pack es del flamenco. Sorprende que haya un restaurante de este nivel en un tablao, pero yo creo que sorprende todavía más que el chef sea de Bilbao y que haga cocina vasca. Y que esté aprendiendo guitarra flamenca. ¿Ah, sí? Eso no me lo había contado. Hombre, además es un percusionista ya, vamos, de nota, ¿eh? De nota. Pero, ¿por qué os interesasteis por la cocina de David García? Mira, al final, cuando te implicas en un proyecto y empiezas a buscar gente que sea afín a ti, ya no culinariamente, sino personalmente, que es lo más importante de todo para que un proyecto tenga futuro, pues vas conociendo mucha gente. Y cuando conocimos a David, él ya era un chef muy reconocido porque había estado en Nerúa y había estado en Álbora, que de hecho había conseguido la estrella en Álbora, pero tú te puedes juntar con muchos chefs de muchísima categoría y puede que no lleguen contigo hasta el final, porque tiene que haber una fusión personal metida con amistad. O sea, eso para que funcione tiene que ser una bola de acero entre los que llevan el corral, ¿no? Y bueno, pues, casualmente o no, dimos con eso. Da igual que sea de Bilbao, de Cuenca o de Pernambuco. Es que da exactamente igual. Ha dado la casualidad que es de Bilbao, que llama más la atención y además es que nos gusta. Nadie se queja de que la cocina sea vasca, ¿no? En el tablao. Todo lo contrario. Es una maravilla la cocina de él. Ten en cuenta que la base de toda su cocina es la tradición vasca, que son unos caldos que hay algunos que se tiran tres días reduciendo toda la maravilla que meten esas cacerolas interminables, ¿no? Y esa base que se reduce es la base de muchas salsas. Es decir, que la salsa de pescado es increíble, como la salsa de carne, porque todo va con un tiempo de sus abuelos. Todo va ahí y eso es lo que él ha hecho actual. Pero ha actualizado algo que tú comes eso y ya estás tomando unas vitaminas y unas proteínas increíbles, ¿no? De hecho, David estuvo un tiempo con Martín Berasategui. Tiene un poco ese sello, ¿no? Ese estilo. Es un cocinero que clava los puntos, que la alubina le sale perfecta, que el pichón le sale perfecto, que tiene una gran habilidad para combinar sabores, ¿no? Yo recientemente pude probar un tartar de tomate con vieira, con un poquito de mostaza, con un ajo blanco de coco, platos que son maravillosos. Sí que es verdad que vosotros tenéis dos espacios, ¿no? Un pequeño espacio de restaurante gastronómico con pocas mesas, en el que sirve el menú degustación completo. Y luego el comedor del tablao, del corral, de la morería en sí, que tiene un aforo de más de 100 personas, que hacéis dos turnos de cena, una para horario de turista americano, ¿no? A las 6 o así de la tarde. Y luego los españoles. Y luego los españoles. Los platos son mismo producto, mismo equipo de cocina, pero platos un poco distintos, ¿no? Sí, al final el producto es el mismo y el chef es el mismo, porque David ha diseñado tanto la carta del gastronómico, o sea, el menú gastronómico, como los menús del salón principal. Hay platos que son prácticamente iguales, como el pichón, la alubina, lo único que cambia es que en el gastronómico ahora mismo es alubina gilda, esa gilda maravillosa, y en el tablao lleva una emulsión de pomelo, pero son platos que han estado en el gastronómico y que los hemos ido exportando al tablao, precisamente con la idea de subir al máximo también el nivel del tablao, que está ahora mismo estratosférico, es decir, el menú degustación del tablao es una auténtica maravilla. El tartare que hablabas lo tenemos en el tablao, ¿no? Enrique, fíjate, es que no es que haya una calidad en un sitio y otra calidad en otro, no, 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 no. Digamos que el gastronómico es una exquisitez porque cuatro mesas son 25 cocineros los que te están cocinando, y un sommelier que es uno de los mejores de España, y unos vinos que son únicos, nosotros tenemos una bodega única en España, y tal vez en Jerez del mundo, ¿eh? Pero imagínate ese... ¿Y por qué? ¿Por qué habéis conseguido esa bodega? ¿Es un empeño personal? ¿También es una cuestión histórica? Eso es una cuestión personal principalmente de mi hermano, que es un arqueólogo... De los vinos. De los vinos. Y luego, a la vez que tuvimos, entre comillas, la suerte de llegar a David, entró en nuestras vidas Santi Carrillo, cordobés, de pura cepa, como no podía ser de otra manera, que es uno de los grandes sommeliers que hay en este país. Y lo tenemos en el gastronómico, pero también en el tablao. Y bueno, es una auténtica enciclopedia, tanto de vinos de Jerez, como vinos tranquilos y vinos del mundo. Y entonces, tener a David y a Santi, mano a mano, para cuatro mesas, pues te puedes imaginar. Para que la gente se haga una idea, el menú gastronómico del Corral de la Murería vale 80 euros. En el tablao tenéis varias opciones. La más económica de tres platos, 50 euros. Y luego, aparte, el precio del espectáculo, que son 49, me parece, ¿no? Sí, casi 50, 49. Pero bueno, la noche redonda, o sea, comida de alto nivel, bodega impresionante, y algunos de los mejores espectáculos de flamenco que se pueden ver en el mundo. Algunos de los mejores, no. El mejor espectáculo del mundo flamenco, tú lo verás en el Corral de la Murería. Y eso lo subrayo, ¿eh? Eso lo subrayo porque esa es mi parte. Y eso lo subrayo yo. Me gusta mucho cómo cuentas tú cómo se conocieron tus padres. Ah, bueno, es que eso es tremendo. Esa es la historia. De amor más bonita de... El Corral es historia, ¿no? Y esa historia está para eso. Porque tú imagínate, mi padre monta el Corral de la Morería, se arriesga, ¿no? En ese proyecto. Se trae a los mejores artistas del momento. Antonio Gades, la pastora Imperio, Fosforito, el Marqués de Porrinas, que lo bautizó como el Marqués de Porrinas. Y sin saberlo, le hablan de una niña cordobesa que está arrasando en Córdoba, que es una maravilla, que no te imaginas, tal. Y dice, bueno, pues traerla y lo vemos, ¿no? Pero es que tiene 11 años. Con 11 años no puedo. Aquí no podemos. Total. Que mi madre se viene a Madrid con 11 años, está bailando por Madrid donde puede. Con 12 debutó en el Zoco, ya como profesional. Y a los 14 años mal cumplidos ya nos venimos a Madrid. Total. Que con 14 años consigue la carta blanca como... La autorización, ¿eh? La autorización de la iglesia y del sindicato de la época, ¿sí? Contratada. Pues con 19 años se enamora, con 20 se casan y ya la hemos liado. Aquí estamos. Y el resto es historia. Tú te incorporas al corral de la morería hace unos años, después de que muriera tu padre, pero tú no te has dedicado siempre al mundo de la hostelería y del flamenco. No. Yo la verdad es que siempre tiré por la línea deportiva, no sé por qué. Tenía esa inquietud. Como tu padre. Tu padre fue campeón de Castilla, de moto. Desde muy pequeño empecé a montar en bici, con la bici BMX, ciclismo acrobático. Y bueno, pues hice toda mi trayectoria compitiendo por el mundo. Conseguí ganar un campeonato del mundo de saltos en el año 96 en Alemania. Me fichó a Red Bull. Estuve patrocinado por Red Bull un montón de años. Luego estuve en la parte de marketing. Pues me ficharon también para llevar todos los patrocinios y los eventos de la marca en España. Organicé el freestyle motocross de las ventas. Bueno, un montón de eventos donde metía flamenco. Ojo al dato. Motocross con flamenco. En las ventas. En las ventas. Arriba de la montaña donde tenían las motos que saltar. Ahí arriba puso un concierto de guitarra flamenca. Imagínate. Esto solo se te podía ocurrir a ti. Solo, claro. Luego lo hice también, pues, bici flamenco, ¿no? El flamenco freestyle, que es uno de los campeones del mundo de freestyle de suelo. Pues también metimos ahí una parte de espectáculo flamenco fusionada. Se hizo, se estrenó en Málaga. Cuando ya había dejado la compañía, ¿eh? Pero el proyecto se quedó ahí en el cajón. Y lo sacaron. Y de ahí, pues, también era paracaidista. Y, bueno, pues, al final he ido complementando toda la parte deportiva de mi vida. Hasta que fallece mi padre y ya decido meterme en cuerpo y alma en el corral. Que mi hermano ya había iniciado años antes. A tu madre yo creo que no le hacía nada de gracia esto de que te tiraras en paracaídas y que hicieras cosas tan peligrosas, ¿no? Horroroso. Es que era con mucho más riesgo que un torero. Porque es que el equipo de bulto, en el que él estaba, porque él llevaba la cámara grabando siempre, pues se caían como moscas. Imagínate que era un equipo. ¿De cuántos erais? Bueno, al final sí que es cierto que es un deporte de riesgo. Nosotros fuimos muy pioneros y cuando eres pionero en un deporte de riesgo y además aeronáutico, bueno, pues sí que es cierto que hay accidentes, ¿no? Y, bueno, es una etapa realmente pasada. Yo sigo volando y sigo haciendo cosas interesantes, pero que tienen muchísimo menos riesgo. Menos riesgo. Espectaculares, pero con marcha atrás. Tú, de hecho, eras muy amigo de Darío Barrio. Sí. Cocinero madrileño, un rostro conocido de la televisión porque tenía un programa en cuatro, aficionado al salto base, que murió hace nueve años, casi nueve años. Supongo que para ti fue también un momento de shock, ¿no? Sí, porque, de hecho, toda la parte gastronómica con la que decidimos enfocar el corral empezó con Darío. O sea, yo le dije, oye, Darío, necesito enfocar la cocina del corral para llevarla a un nivel muy gastronómico. Y me dijo, mira, yo no tengo tiempo, como sabes, pero te voy a presentar a mi amigo del alma, por lo que yo pongo la mano en el fuego por él, mi amigo José Luis Esteban. Y José Luis fue el primer chef que nos dio un salto cualitativo en la cocina. Y era tan amigo nuestro que nos lo llevábamos a las expediciones también, o sea, te puedes imaginar. Y ahí empezó todo. ¿Hasta dónde va a llegar el nivel gastronómico del corral de la molería? ¿Hasta dónde se pueda? ¿Está evolucionando o creéis que habéis llegado ya a vuestro punto? Independientemente de los reconocimientos, David, desde que entró en el corral hasta el día de hoy, mira que ya era un chef que ya había conseguido una estrella Michelin en Álbora, pero su evolución gastronómica ha sido tan evidente, tan grande y tan palpable que nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar. De lo único que nos ocupamos es de darle todas las herramientas posibles, todo lo que se le pase por la cabeza para que él pueda seguir creando y esté a gusto. O sea, básicamente, la gestión de los artistas, siempre hemos dicho, mi madre lo sabe muy bien, que es complicada porque ella es una artista también. Claro, claro. David es otro. Una artista súper premiada, que como estamos hablando aquí de Comida, no hemos mencionado esa parte, pero... Yo he sido siempre muy... Medallador de las Bellas Artes, premio nacional... Pero yo no voy de eso, ¿sabes? Es decir, que mi listado es amplio, pero yo soy madre, ahora estoy en madre. Lo otro ya es pasado. Cuando es pasado ya, ni el futuro existe, ni el pasado tampoco. Entonces, el presente ahora mismo es la realidad, ¿no? Y la realidad son ellos, su evolución, su amor a lo que hace en su entrega 24 horas. Y para mí, el triunfo verdadero como persona, como ser humano y como madre es este. ¿Sabes? Es lo que ellos están creando. Y como él dice, ¿no? Para darle a un artista ala para la creación no puedes negarle nada. Ojalá en el mundo de la danza tuvieran esa facilidad que ellos le dan a la cocina, ¿no? A David. ¿Qué necesitas esto? Toma. ¿Qué necesitas aquello? Toma. Y claro, David está feliz porque crea sin obstáculos ningunos. Tiempo. Ahí lo tienes el tiempo. Es decir, ¿sabes? Cerramos el gastronómico porque tengo que crearse. Cierro el gastronómico porque David tiene que crear. Es decir, ¿qué? Hace poco los esceleros de La Cababaja, del barrio de La Latina, le hicieron un homenaje a Lucio. Y yo os decía, ¿estaréis ahí compitiendo por cuál de los dos ha recibido a más famosos del mundo? Qué va, qué va. Nunca ha compitido. Y no sé que compitierais. Es que iban a Lucio y luego al Corrales. Con Lucio. Somos muy amigos de Lucio. Porque ha sido un batallador, una persona maravillosa y trabajador y creativo al mismo tiempo. Tal vez con una cocina más española, más tal. Pero es un personaje. Es que es un personaje como lo fue mi marido, ¿no? Son dos iconos de España. Dos personalidades muy genuinas, muy auténticas. No sé si recordáis alguna anécdota con alguno de estos personajes famosos que siempre hace gracia recordarlos. Me decíais que también algunos de los mejores cocineros del mundo también han sido clientes del Corral de la Morería. Claro. Cuenta, cuenta tú. Sí, bueno, cocineros prácticamente todos, ¿no? Desde, bueno, pues Joan Roca, bueno, Pitu, Mario Sandoval, Mario Sandoval celebrar sus cumpleaños en el Corral. Bueno, Mario es que es amigo, es la familia, los hermanos son, o sea, es gente de verdad a los que nosotros admiramos muchísimo, ¿no? Y luego, pues Daniel Hamm, ¿no? Mejor chef del mundo con el restaurante del Madison. Cuando vino, dijo que había pasado una de las mejores noches de su vida. Esa noche además estaba mi madre. Y subió al escenario, se pegó una patadita, ha hecho un discurso y nos dijo, oye, yo vengo aquí 30 años antes y me caso con tu madre. Leyendo libros de historia, en la época de los romanos tenían la costumbre de juntar mucho la comida con el espectáculo, cosa que se ha ido perdiendo, con pequeñas excepciones como la vuestra, pero supongo que a veces el hecho de estar comiendo o mezclar esa experiencia, ¿no?, de la comida con el arte, de alguna manera hace que las cosas te sepan distinto, que las disfrutes de otra manera. No sé si, os quiero preguntar por un plato preferido de la historia del Corral de la Monería, pero no sé si va a ser solamente el plato o el plato y lo que visteis después, lo que sentisteis después. Es que es una experiencia tan increíble estar saboreando. Tú has estado y has visto el silencio tan extraordinario que se produce, y estás comiendo y te están sirviendo, y estás viendo un espectáculo, y todo se engloba en un sentimiento único que es el placer más absoluto. Es decir, esto es algo que va a ser siempre novedad para la gente que vaya como tú cuando has ido, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda...? ¿Algún plato que se os haya quedado en la memoria? Pues yo, yo... ¿O la primera vez que probasteis ese plato? Con David... Mira, yo la primera vez que probé la gilda, que es la salsa que va con la lubina, es un sabor tan directo, tan reconocible en una salsa, que dices, pero ¿cómo puede haber aquí una gilda? O sea, es que es brutal, ¿no? Y luego otro caldo que me parece estratosférico es el del tallarín de calamar. El caldo de chipirón reducido, clarificado que hay ahí, me parece también... Que hace mucho tiempo que se le dedica a todo eso, ¿eh? Que la gente no sabe lo que es la alta cocina, ¿eh? El tiempo y la paciencia que los caldos, con todas esas exquisites que meten, se vayan reduciendo, luego clarificarlos, luego... Eso es... Bueno, es excelencia, pues como pasa con la danza, supongo, ¿no? Exactamente, claro. Que para salir allí 20 minutos tienes que haber practicado antes un montón de tiempo. Claro. Me contabas una anécdota muy entrañable, me parece a mí muy bonita, de Camarón, al que nunca contrastaste, nunca habéis contratado en el Corral de la Morería, pero ha actuado en el Corral de la Morería. Claro, ha subido un chico tan tímido, yo era un niño, es que era un niño, cuando mi marido tenía una mesa muy famosa de cante, en aquella época, que la componía por Rina de Badajoz, El Sevillano, El Niño Aznarcoya, El Naranjito de Triana, bueno, eran como cinco o seis cantadores de primerísima línea, ¿no? Y eso, eso era todos los días, todos los días estaba la mesa redonda, y durante muchísimos años, y entonces Camarón iba a escuchar, todavía no era, yo creo que todavía no era ni profesional, estuvo en Madrid, se conoce que a lo mejor vino hasta para escuchar a esta gente en directo, y se ponía en la barra así, era un niño, tomando una Coca-Cola, y se ponía así en la barra, a escuchar a esas grandes figuras de la historia del cante, y la noche que muere Carmen Amaya, por Rina de Badajoz, cantó por soleá, que siempre cantaba un fandango, pero cantó una soleá, que al final la compuso a última hora, donde mentaba Carmen Amaya, allí todos estábamos con la lágrima, ¿sabes? en los ojos, y de buenas a primeras, cuando termina por Rina de Badajoz, sube este niño a la escalera, se sube al escenario, canta un fandango, se baja corriendo y se va, fíjate tú, qué cosa más, qué relámpago, en el arte, en el espíritu, eso es el flamenco, el impulso. La primera actuación de Camarón de la Isla Madre. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí, porque era un niño, es decir, es que nosotros vimos una cosa que se subía, que interrumpió todo, que nos quedamos los propios artistas, diciendo, ¿este niño quién es? Ese niño era Camarón de la Isla. Yo creo que para disfrutar de un buen restaurante, de alta cocina, no es necesario ser un experto en cocina, no sé si para ir al Corral de la Morería, hay que ser experto en cocina y en flamenco, las dos cosas. No, 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 lo bueno, lo identifica todo el mundo, todo el mundo, y lo malo también, aunque a ti te parezca que no, lo malo también, la gente a lo mejor se queda, pues no me ha gustado, pues no sé qué, no aplaude, lo malo, la gente, porque el espíritu es muy exquisito, ¿sabes? y todo el mundo lo tendrá más desarrollado o menos desarrollado, pero lo tiene. Ese espíritu de captador del arte, de los sabores en la cocina, y del sentimiento en el arte, eso lo tiene todo el mundo. Blanca del Rey, Armando del Rey, felicidades por este tercer Sol Repsol, y muchas gracias por haber venido a la radio a hablar de ello. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.